La gira de Giovanni Sánchez provoca avidez internacional. La bloguera independiente acapara la atención de la prensa, da luz sobre asuntos cruciales de la Cuba real y hace que los ojos del mundo miren hacia la isla. Precisamente hoy vengo a hablar especialmente de la falta de libertad de expresión y de la falta de libertad para acceder a la información que padecemos los cubanos. Vengo de un país donde el gobierno, el partido en el poder, ha tenido un férreo monopolio sobre la información durante décadas. Un país donde la prensa es considerada una herramienta ideológica de adoctrinamiento y no un medio para enterarse de la realidad. Durante una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Giovanni Sánchez lanzó una exhortación a la comunidad internacional. Que denuncie la situación de los derechos humanos en Cuba, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de asociación y especialmente que conmine al gobierno cubano a aceptar la diversidad política que hay en el país. La presentación de la reconocida bloguera cubana produjo un incidente diplomático en la sede de las Naciones Unidas ante la exigencia gubernamental cubana de que no utilizara la sala de conferencias de prensa oficial de la organización. Giovanni se presentó entonces en el salón de la UNCA, la asociación de corresponsales en la ONU. Vivo en un país donde jamás se le va a dar un minuto en la radio, en la televisión nacional, ni unas líneas en la prensa para que un opositor, un disidente, una persona crítica se explique. Pero sueño con que un día reconozca a Naciones Unidas que Cuba no es su gobierno, que Cuba no es el partido en el poder y mucho menos que Cuba es un hombre. El auditorio habitual para las ruedas de prensa no se pudo utilizar por la protesta del embajador de La Habana en la ONU, Rodolfo Reyes, quien consideró la conferencia como un acto anticubano al que calificó de atentado grave al clima de cooperación en Naciones Unidas. También el gobierno cubano ha sido muy eficiente en desplazar las voces plurales de espacios como este. Han logrado con mucha efectividad en estos últimos años desplazar lugares como Naciones Unidas a las voces críticas dentro de Cuba. Basta ya que un gobierno, un partido, un hombre en el poder decida quiénes debemos llevar el calificativo de cubanos. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes sobre Posada Carriles, Giovanni respondió. Yo no comparto ningún método violento. Soy pacífica, uso la palabra y el verbo y repudio todo aquel que use la violencia. La violencia de poner una bomba y la violencia de subirse a una montaña armado. La violencia de herir inocentes y la violencia de atacar un cuartel en medio de la madrugada. Durante la conferencia, Giovanni Sánchez también insistió en que la comunidad internacional presione a fin de que se abra una investigación independiente para aclarar las circunstancias de las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Yo creo que este es un buen escenario para pedir también a organismos internacionales que presionen para realizar una investigación independiente que aclare qué ocurrió ese 22 de julio. Si el gobierno cubano no tiene nada que esconder, debería permitirlo. Asimismo, alertó a los venezolanos a evitar el modelo cubano. Creo que valdría la pena citar al propio Fidel Castro cuando hace poco tiempo, frente a una periodista norteamericana, dijo que el modelo cubano no había servido ni para Cuba. Giovanni Sánchez viajó hacia Europa. Allí permanecerá hasta la próxima semana y luego regresará a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, donde también le espera una apretada agenda. ¡Gracias! ¡Gracias!